¡Suscríbete! Vamos a hacer entrega de 200 dólares en efectivo Gracias a nuestra buena gente de NUC-IBC Instituto ¿Estamos listos? Nosotros entra ahora mismo a tele.pr.com Y vota por tu favorito Que el ganador se va a llevar 200 dólares Nosotros vamos a una pausa rapidito Esto es Puerto Rico Gana ¡Vamos rápido! ¡Venimos ahora! ¡Vamos la promo!